qué tal gente de youtube bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo pues más como va el gente les voy a mostrar la skin del pase de batalla del nivel final del nivel 50 vamos a jugar con esta skin se los vamos a cómo es en una partida de igualadas y bate royal así que vamos a darle obviamente te vamos a llevar la el arma de la del pase de batalla de skin me refiero por cierto ese asalto verdad sí ese asalto luego la haré diamante es que no tengo mucho tiempo pero bueno aquí está la el arma está chida vamos a darle una partida vuelo por equipos porque no tengo un mapa castroso lo único que pido tiene el otro gracias en el otro no sean flojos aprietenle crash lo odio que raíz de mí les voy a enseñar cómo se ve digamos en primera persona no la skin la voz también creo que suena creo que tiene voz no lo sé porque no lo estaba jugando yo con sonido por eso así se ve el arma también está chida no aprovechando no este vídeo viene genial porque ya es el fin del pase de batalla creo que creo que le quedan dos días así que está bien para la gente que hizo el pase pero sin pagarlo pues estoy enseñando como se ve la skin así se ve vamos a darle vamos a darle creo que si tiene voz si tiene voz hombre como no va a tener jaja para ver si lo mato no me lo creo no me lo creo eso sí este compañero habla muy raro ah por andar distraendo creo que penetra los muros por eso le estaba disparando así creo que sí no me vio el ciego nice meten por acá a ver por acá viene por acá no hijo dos contra uno ya está cabrón luego con la cuckoo nueve está cabrón está bien está bien menos lo matamos lo que me vale me matamos chinga siempre mato a uno y me matan así siempre pasa no importa al menos estamos matando lo que importa no lo que importa en este modo te preocupes te preocupes te vengo dos veces saludos nice viene por acá escucho paso por acá no me equivoqué estoy bien acostumbrado al final san freddy's por los sonidos eh no manchen y todavía no me paso la noche gente por eso no se los traigo la noche final ya pronto se las traeré pronto pronto es que si está muy difícil me roban la kill nice supongo ¿a dónde vas güey? ¿a dónde vas? vamos a guardarnos el carrito no mames eso sí la mira de esta arma no me acomodo mucho así que me tengo que acostumbrar digamos van a venir por acá de seguro orale perro estamos nice de cadera es buena eh está bien de cadera cabrón se cansó ¿dónde vas cabrón? de todo mundo ya sé dónde estabas y le doy al que estaba atrás ay dios mío vamos a quitar eso ya de cadera es nice eh nice de cerca de temerle cadera está buena está buena vamos a usar ya el baño taco ¿no? ¿qué les parece? bueno todavía no cuando queden 10 no te había escuchado tu audio cabrón qué pedo ¿me escuchas? que no habla no me escuchas ¿a se me escucha güey? no te escuchaba yo a ti ah cabrón se me escucha te iba a decir que me están 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 no te han hecho nada no mames what the fuck estoy haciendo un video güey la gracias estoy haciendo un video si se me escucha ¿no? de todos modos tengo que quitar el micrófono entonces no sabía que se me escuchaba o no se me escucha o estás hablando solo cuidado porque ahí va entrando la morrilla si ya sé hombre no se me escucha creo ¿qué pedo? nos emparejaron en las igualadas qué raro prácticamente no hice nada pues un saludo Rolos creo que no me escuchas güey no me escuchas ¿sí? ¿sí me escuchas? ¿qué pedo? nos emparejan en las igualadas o sea ahí está un cameito le digo que en el video de Skullies apareció Edgar en enfrentarme a él ahora Rolos ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿ahí quién es Rolos? no no creo que era este Woody no sé eh para que vean que no quede mal ah cabrón avergüénteme eso sí me quedó ¿de qué pedo? no lo tengo ni en amigos está bueno con razón nos emparejaron pues vamos al Alte Royale se los quiero enseñar en primera ¿cómo se diría? en tercera persona ¿no? creo que sí o sea ahí se lo enseño ya no me da tiempo para conseguir la skin y eso que estoy en esa liga para conseguirla pero veo que si no queden en un buen lugar no me dan buenos puntos o me bajan puntos por eso por ejemplo ahorita quedé como en el 22 y me bajaron puntos para variar pero bueno vamos a intentar ahí se va el skin un saludo Rolux un saludo no me esperaba que nos emparejaran en igualadas ahí está el skin gente ah por cierto no sabe que no tenía pierna entonces ya sé qué personaje es ya sé quién es pero con máscara ojo no tiene pierna tiene una robótica nice supongo o es prótesis yo creo ay Dios mío al menos quedé en mi pie eso significa que gané la partida saludos siempre quedé en mi pie qué pedo y es raro está raro eso ya ven por eso no juego con equipos y eso no tengo la necesidad yo que si quedo siempre en mi pie casi no me bajan puntos a mí si me bajan pues es mínimo y en la siguiente partida lo recupero si me pasa eso vamos a ver a qué hora se empieza compañeros ah lo siento Rulox creo que no me escuchabas es que está raro o no era a mí también puede ser qué pedo te digo en el primer video de Skullgees que va a subir hoy salió el de Edgar luego Rulox en COD Mobile qué pedo qué raro da la cosa está chida la skin si vale la pena comprar este pase vale la pena pues vámonos a fincas nunca he ido por allá vamos ahí vámonos al fincas ya con quien quede en los primeros puestos estoy feliz créanme que no busqué el primer lugar de hecho ahorita estaba invicto estaba una racha de 5 ganadas seguidas está bien está bueno a ver si algún día me compro una ruleta gente para traerlos al canal pero lo estoy pensando mucho es que si cuesta demasiado y no si viene uno vámonos hasta allá que no nos vea a donde estábamos ahorita jugando en este mapa escucho pas por acá necesitamos buscar una curación o algo mira aquí está la mag está bullada ah no ya no está bullada que pedo escucho pas por acá lastima compañero porque estabas desayunado me hubieras ganado con la escopeta güey están por acá mucho paso por acá no estaba equivocado pobrecito creo que estaba desarmado así no quiero agarrar la mina uy uy vamos los que nos van a seguir que no me vea curate güey yo creo que no nos ha visto no modo guarro miguel que cabrón tiene curación vámonos ya de aquí o que si no nos van a ganar pues vaya cagada hice no mames vaya cagada así se no sé si reiniciarlo o que pedo es que no me he esperado es que que pendejo me hubiera quedado ahí vamos a reiniciarlo de volada no tenemos tiempo mira cuántos nos condenan a la verga no manches no la chingues güey tantos puntos ay dios mío a ver vamos a cambiar de clase el escudo vamos a llevar el escudo a lo forma guarra lo pedo es que tarda mucho en salir esto es que no yo había puesto este madre así me sentiría más cómodo no sé es que me da cosa jugar así lo intentamos vamos a darle ya les enseñé cómo es la la esquina en primera persona o tercera persona como se diga miren está la esquina está chida vamos a intentarlo así a ver qué pedo creo que así me acomodo más vamos a ver ya vieron no perdonen ya en esta liga ya no perdonan la las cagadas que no manchen esta si les prometo al menos llegar al a los 10 mejores vamos a darle vamos a echarle ganas se los prometo vámonos al puerto a ver si ya no me siguen por dios vamos a ver llegó el cameazo creo que no llegamos ah si llegamos si llegamos a las duras penas pero si llegamos ah no si llegamos bien bien justitos no hombre que justitos a ver si encontramos un vehículo tan chido ah míralo míralo vámonos vámonos a ver vamos así me acomodo más así me acostumo mucho al multijugador ya lo sé a las igualadas bien estamos en zona segura así que está bien no nos preocupemos por eso vamos a cambiarlos de lugar que no me gusta así listo listo ya tenemos que agarrar la cajita gente para enseñarle la skin del arma vamos a ver si nos aparece alguien prefiero la mx13 saludos es mejor aparte con este skin como no la voy a querer saludos otra vez hay que encontrar una mira eso sí mira que hay alguien se fue la rata es un bot o es una rata no de la duda nice creo que era un bot ahora prefiero mi kilo diamante sí nice se ve muy nice mi kilo miren uff tener todas las armas en diamantes es un logro y una viciada que no es normal vamos a ver mejor vamos a hacerlo así de momento y cuando ya tengamos el arma pues lo ponemos en esa en esa primera persona no vamos a ver primero vamos a conseguir cositas mientras estoy mostrando la skin del personaje que grande el miguel a ver mira una placa está bien acuérdate ahí estamos qué rabia perdimos 43 puntos a la verga es mucho es mucho es mucho no vamos con la kilo siento más cómodo a ver no era esta para afuera y esta o acá adiós vámonos vámonos kilo no vámonos 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 vamos a la guerra no quiero aburrirlos de tanto farmeo vamos a buscar gente cero miedo todos todos modos tenemos el escudito escucho paso de este lado a ver si no estoy loco se los dije me caga que se alarguen no ya todo lo que llevaste dame 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 por quitar este morado adiós listo vámonos 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 debería ir por estas cajas vamos por las cajas estas ya no hay nadie aquí a ver de hecho no se cuantos cuantas armas con camuflaje diamante tengo no se creo que dos o tres no me acuerdo eso si no me acuerdo hubiera llevado el vehículo pero bueno no importa o el helicóptero también que boboso hubiera ido en helicóptero vámonos helicóptero mejor así nos encontramos con más personas o bots está chido a ver a ver lo bueno que no me desecho mi armadura no está está nice a ver a ver si encontramos a alguien más dónde está el avión ah está del otro lado vamos vamos eso si no tengo curaciones apenas estoy viendo eso a ver si encontramos algo al menos unas placas al menos no ni eso ni eso hay aquí vamos acá cero miedo gente cero miedo a ver si no me arriesgo demasiado lo malo es que estoy acostumbrado a no llevar esa madre la habilidad esta de invisibilidad ya tenemos ahí les dejo de regalo el helicóptero no me interesa vamos así vamos a cambiarlo está el arma está chida vale la pena este pase eso sí se los digo no porque me hayan comprado algo por el estilo pero la verdad sí está chida la skin las de halloween vale la pena a ver es que ya cuántos helicópteros necesito tener un lanzacohetes para chingarlos que salgan a pelear los cobardes necesito curaciones eso sí ay cabrón qué cabrón no me sirven no tienes curaciones no mames no tienen placas necesitamos un poquito de fe pues me limita mi vista para irme así bueno tengo que acostumbrar no a ver a ver solito no hay nada vamos a buscar en esta casa gente a ver si hay placas necesitamos placas miren aquí hay dos al menos hombre y bueno tengo balas de esta chingadera de todos modos me voy a guardar estas cosas no tenemos esto bien no se preocupen gente si agarro otra caja de esta rosita pues voy a cambiármelo o si busco una caja verde y me dan la francotirador pues está bien no lo quedo necesitamos rodear ni modo no en la mera cabeza nice vamos bien hay que tiene ¿tienes placas? no pero balas si esta me la quedo y este para afuera vámonos 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 ya tenemos placas pues siento como si tuviera multijugador por eso me acomodo bien con el francotirador aquí como le viene en la cabeza no manches creo que si te matan aquí con un francazo en la cabeza creo que si está difícil darle ese eso si está difícil vamos a ver quedan 29 hay que recordar que tengo el escudo hay que recordar eso estoy acostumbrado a estar invisible siempre yo uso esa madre para estar asegurando los puntos poder escapar en situaciones que vea que está complicado y este del escudo es ya para matarlo si o si yo lo veo así yo lo veo así son 6 balas está mucho porro abierto a ver no debería grabar tanto tiempo pero bueno por el video lo hago vamos a ver no ahí no alcance por esa caja bueno si por un vehículo si que les pasa si lo intentamos vamos a buscar un vehículo pues vamos a buscar un vehículo para irnos por esa caja donde está la plataforma a ver si encontramos un vehículo seré nice si miren aquí está vamos vamos rápido sé que está aquí cayendo uno cerca pero hay que iban a venir todos así que no vamos al ah ya fue un helicóptero vamos por él pues nos queda de otra hay que arriesgarnos tenemos el escudo al menos es lo que importa chinga hambre ya me hicieron el escudo nivel 3 chales agarra todo agarra todo aunque sea 2% gente pero de todos modos hay que estar full siempre hay que estar full cuando quieras es una copia es una copia vámonos 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 ah me dio el arte y con eso me vale ya venía por mil pero de lejos ya me la pela a ver ya vienen todos les digo por eso no me quise arriesgar no lo veo tú ah ya lo vi espérame están disparando no hay nadie aquí hasta que quedan en los 10 al menos les prometí llegar a los 10 al menos ni siquiera mejoré el escudo es que que mala suerte a ver si me encuentro alguien vamos a ver nosotros dos tuvimos miedo de matarnos por eso mira yo me acuerdo que esta madre traviesa balas que pedo así maté la otra partida si se los dije no dale payaso vamos a curarnos si traviesa balas esta madre gente para que estén atentos con eso si no sabían pues ya les dejo ese dato traviesa balas vamos por sus pertenencias este buen hombre que matamos mira uff a ver si tiene un cargador legendario legendario está chido ah menos la mejora me sirve me sirve dispersión en la casa no me interesa vámonos tenemos que irnos a la zona segura vámonos porque si no valimos madres valimos madres somos ocho ya ya les prometí la promesa ahí está ya cumplí mi promesa ya cumplí mi promesa de haber llegado al menos a los diez mejores al menos eso a ver si encontramos están en el sanatorio todos siempre toca ahí quedan ocho nada ni siquiera escucho pasos también para variar no escucho pasos ni modo de colarnos pero es que si tuviera la invisibilidad al menos me colaría por arriba pero no tengo el escudo pues no lo tengo tanta fe ese escudo es para cercas y a ver les dije que están arriba pues vamos a rodearlo quedan ocho todavía no muere ninguno no manchen ay wey se me fue una bala mira acá va uno vamos acá todos estamos en zona así que ya se bajó el cabrón hay un desmadre arriba de seguro me tocó buena zona vamos a ir después a la zona acá mira uy eso no mames a la te encanta esta la skin pues a mi si me gusta esta chida si esta chida vale la pena comprarse ese pase en serio pues nos vemos en el siguiente video gente adios un saludo para saulion saulio un saludo nos vemos gente que no